¿Qué pasó bro? Bienvenidos a un nuevo video en este canal, pues bueno, en esta ocasión nos encontramos en otro colegio y bueno, le vamos a preguntar a los estudiantes, ¿qué pasaría si ellos fueran rector de su colegio por un día bro? Vamos a ver qué nos dicen, síganme. Listo chicos, aquí me encuentro con... Ariel Carval. Ariel, ¿y te dicen? Ariel. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Ariel. ¡Está bien, carapacho! ¿Estás en ese carapacho? Y bueno Ariel, ¿tú estás con culo, sin culo, ganado, qué mismo? Tengo novia. ¿Con novia? Sí. O sea que tú eres fiel, fiel a la causa. Sí, fiel a la causa. Y bueno, ¿qué tiempo ha ido con tu novia? Llevo para tres meses. ¿Para tres meses? ¿Estás sin culo, sin ganado, sin nada? Sin nada, es eso. ¿Listo? ¿Algún talento que tú tengas? ¿Bailar, cantar, rapear, no sé? No, yo soy tranquilo, yo no hago nada. Nada, o sea que naranjilla, tú, nada. Naranjilla, naranjilla. Ya, listo, ahora tú haces una pregunta súper que rápida y sencilla. Si tú fueras rector de tu colegio, ¿verdad? Si tú fueras rector, ¿qué harías? ¿Qué implementarías aquí en tu colegio? Primero, primero que dejar entrar con el pantalón tubo, pues ya que toda la gente anda así. Ya, demuestra tu pantalón tubo, demuestra. No, mi pantalón. ¿Listo, qué más harías? Pondría la ley de que hay una piscina en el colegio y poner uno o dos recreos bacanchísimos. ¿Y tú vendrías en tango o en hilo? Vendría en hilo, vendría en hilo. ¿Usted eres gay? ¿Qué? ¿Vos estás así judía, eso, manio? Chamario, bailo, tú eres harta judía, harta por allá. ¿Vos? 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 Nosotros no... Hacen una huelga porque nosotros no... No estuviamos con el cabello, pues no se corta el cabello de macho chiquito. O sea, tú quieres tener cabello largo como Malum. ¿Cómo? 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 Un saludo que tú le quieras mandar ahí en especial, que puede que te esté viendo. Un saludo que tú le quieras mandar ahí en especial, que te sigan jodiendo ahí. Un saludo para la señora Gina, para... para la mamá de Wallet, para la mamá de Gallego. Un saludo para la mamá de Wallet. ¿Lenín? ¿Lenín? ¿O sea que tú eres de familia de Lenín Moreno? Normal, normal. ¿Cuántos años tienes? Yo, 16. ¿Ya estás cerca a los 18 o no? No sé, hay que ver. ¿Hay que ver qué? Si no te meten preso aquí a los 18. Normal. ¿Y algún talento que tú tengas? Bailar, cantar, no sé. ¿Pumar? No, eso yo no hago. ¿Pumar? ¿Pumar, dice? No, hoy no, el perico, ché. A ver, ¿cómo tú jalas el perico? Yo no sé, pe. ¿Tienes culo? ¿Sin culo? ¿Con ganado? ¿Qué mismo? Ya, yo tengo mis peladas, ven. ¿O sea que tú eres fiel, nunca infiel? Normal, pe. Si tú fueras rector de tu colegio, ¿verdad? ¿Qué harías? ¿Qué implementarías aquí en tu colegio? ¡Chalen! ¿Te permite que jale H? ¡Ajá! ¡Se mamó! O sea, ¿eso permitirías si fueras rector de colegio? Normal, pe. Para que se mueran todos esos bacheros. Legalice la mierda en el colegio. ¿Con dónde es gratis, no? Normal, pe. Hay hartos embarazados. A ver, no, hombre, hay un embarazador. Yo no sé, pe. Yo no sé. Yo solamente sé que la veo con su domingo 7. Con la bendición, ya. Normal. ¿Alguna profesora te comería, no? ¿Cuándo profesora? Si me dice para que me pase el año, con gusto. Ven para acá. ¿Algún profesor que te caiga mal aquí de tu colegio? Ya, el año pasado tú hartos piste con esa profesora. A ver, nombra uno, nombra uno. No, después me pisteo, después... Maravillosa, Juan. Listo, mi bro. Entonces, ¿y un saludo que tú le quieras mandar a alguien especial? Chucha, un saludo para mi vieja, mami. Te quiero mucho. ¿Sabes qué? Yo te amo, vieja. Esa es. Y un saludo para mi novia. ¿Qué tal, chicos? Aquí me encuentro con una hermosa estudiante. Amigo, ¿tu nombre? Chelsea. ¿Chelsea? ¿Así se pronuncia? Sí. ¿Y te dicen? Chelsea. Chelsea. ¿Tú crees que no puedes regalar una pequeña vuelta para todos esos morbosos que nada hay? Listo. Pero de regresar también, de regresar también. Señora, su hijo está viendo... Listo, Chelsea. ¿Cuántos años tienes? 16. En ese momento, Cel sintió el verdadero terror. ¿Y metes o no metes preso? Sí, meto. ¿Sí metes preso? Claro. O sea, que contigo es cosa seria, ¿verdad? Obvio. Esta **** está loca. Legal todo. Legal todo. Claro. Algún talento que tú tengas. Algún talento. Bailar, cantar. Con mi ****. Quiero que veas esa **** que está allá. La veo. Es una dama. No es mentira, lo tengo. Es una dama. Es una dama. Pensaba que tu novio igualmente ya vio este ya. Sí, ya voy. No. Vale, ver. Tú fueras rectora de tu colegio, ¿qué harías o qué implementarías? Pero siendo sincero. A ver, que todos los alumnos solo traigan los deberes y que pasen vacaciones en su casa. ¡Qué guada! No me daño. No me daño. ¿Cómo te venden por ahí? Ya no te doy. Diablo, señorita. ¿Qué no le da? Amor, amor. Ay, ve. El novio a esta chica. Le da, le da amor. Amor, ya no le doy amor. Le da amor a sus amigos. ¿Qué más implementarías? Este... Un hotel para mis amigos. A veces que le dan ganas. ¿Y para ti también te da ganas? No, para mí. Yo eso lo cobro. ¿Cómo es eso? O sea, que ellos entran y yo cobro. Pues la plata es mía y ellos entran. O sea, que tú serías la chula. Claro. La chula de ella, ¿verdad? Claro, la patrona ahí. ¿Tú con tu novio ya...? No, nada que ver. Yo soy una bebé aún. ¿Seguro? ¡Claro! ¿Seguro? Sí. O sea, carame eso. Me dicen que no, ya. Sí, se nota. No veo que sea una bebé. ¡Ja, ja, 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 ja! Ah, espera. ¿Lo dices en serio? Déjame reír más fuerte. ¡Ja, ja, 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 ja! Ah, sí, se nota. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué me encuentro con? Elkin. ¿Y te dicen? El Ayudot. El Ayudot. ¿Eres feísimo tú? Sí, es por eso. ¿Con culo, sin culo ganado? ¿Qué mismo? No, pues soltero por feo. ¿Algún talento que tú tengas? Vale. La verdad, las cosas como son. Si tú fueras rector de tu colegio, ¿qué haría? Que me ponga una profesora, pues. Eso sí es The Gunsters. The Gunsters. Ah, no, porque son feas, kids. Ah, las profesoras de tu colegio son feas. Claro, porque sí. Tengo que contratar a unas venezolanas. ¿Unas venezolanas como profesoras? Claro, claro. ¿Este las comería? Ese sería el éxito. ¿Este te las comería? Claro, pues cómo no. ¿Listo? Un saludo que tú le quieras mandar a alguien especial que pueda que te esté viendo. Pues mamá, mamá, soy famoso. ¿Listo, chico, aquí no me encuentro con? Naomi Poveda. ¿Me te dicen? La flaca del grado. ¿La flaca? Del grado. ¿Y algún talento que tú tengas? Bailar, cantar, marronear, no sé. Comer. Pecitos flacos, ¿qué comes? No sé a dónde se me va. Con culo, sin culo o ganado, ¿qué mismo que tienes? Sin culo. Sin culo, esa con ganado, sí. Si tú fueras rectora de tu colegio, ¿verdad? ¿Qué harías o qué implantaría en tu colegio? Que todos los muchachos jodan. ¡Esa de los muchachos! ¿Y tú estarías ahí en la joda? Sí. ¿Qué harías en esa joda? Marronear. A ver, pegate un marroneo. No, que te estás loco. ¿Cuántos años tienes? Dos años y ya marroneas. No, mamá. ¿Y tu mamá sabe que tú marroneas? No. No. Salud a tu mamá y que ya se está enterando que tú marroneas. Hola, mami. ¿Te gustan los hombres, verdad? A mí me gusta él. ¿Listo? ¿Algún talento que tú tengas? Yo. No, yo ¿Tú juegas Free Fire? Claro Hay un bailecito de Fortnite Santiago Flor ¿Te dicen? Me dicen el papi Mentira, me dicen lo que vende aquí en este colegio ¿Tú qué vendes aquí en el colegio? Cada uno Si tú fueras rector de tu colegio, ¿qué harías? Como razón principal Tú entras y tienes ahí dos peladas Entras cada lado ¡Demonios! Eres realmente un genio William Cotto Anthony Castro Angie Bravo ¿Qué hacen un... de los trajes? No Si puede ser pano Se mamó Si ustedes fueran rector o rectora de su colegio, ¿qué harían o qué implementarían en su colegio? Usar pantalón tubo O sea que a ti te gusta venir todo en tu baile Sí, claro Que te vean, ¿sí o no? Claro Que te vean el pack No, eso no va Solo venir los viernes a clase, nada más ¿Tú por ti no vendrías aquí? ¿Tú estás yo? ¿Tú estás usando? Usar teléfono ¿Usar teléfono? Claro Porque nos manden menos de ver ¿Para chatear con los culos? Claro ¿Y tú, brother, qué implementarías? Sí, soy esto Yo así ¿Un talento que tú tengas? Comer A ver, comé Sigue comiendo ¿Con culo o sin culo qué es mismo? Con culo ¿Con culo? ¿Con cuántos culos? Con ninguno ¿Un talento que tú tengas, Ricky? La fotografía ¿Te gusta fotografía de hombres? Uy, depende ¿Depende de qué? Depende si está bueno o no Maricón Se me olvidó lo que iba a decir Vale Si tú fueras rector de tu colegio, ¿qué harías? Ser como Lenín Moreno, dar más vacaciones Se mamó Díctor, hay un saludo que tú le quieras mandar a alguien especial Que puede que te conozca Que me sigan en 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 Comenta aquí abajo A qué colegio te gustaría que yo vaya No te olvides de compartir Y suscribirte Ya que YouTube últimamente No andan recomendando los videos Y no te olvides tampoco De activar esa campana de notificaciones Y pues nada Recuerda que yo soy Fran Bayron Nos vemos en el siguiente video Chao